Música Amigos, me encuentro con un gran personaje de esta puesta en escena que me encantó. Ah, sí. Aquí estás. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cuéntanos de tu personaje. ¿Qué es tu nombre? Pues bueno, mi personaje es el bufón de Olivia y tiene permitido hacer lo que quiera. Se puede burlar de Olivia, se puede burlar del público, puede hablar con el público. Es como el hilo conductor entre lo que pasa aquí y lo que pasa en el público. Y es un personaje muy divertido en este mundo de locos. Aunque pareciera ser el más loco, no, es el menos loco, es más consciente de todo lo que nos está viendo. Es el más fuerte. Ajá. Como en medio de todo lo que está pasando. Sí. Y bueno, ¿te gustaría invitarlos? Sí, los invitamos, se van a divertir muchísimo. Estamos viernes, sábados y domingos en el Foro Shakespeare. Iniciamos temporada el 3 de marzo, no se la pierdan. Perfecto. 3 de marzo listísimos para que aprovechen y no se pierdan esta obra de teatro increíble de Fran Shakespeare. Aquí en el Foro Shakespeare. Adriana, muchas gracias. Hace mucho el tiempo comenzó, con sus trampas, sus líos y su marzo. Hace mucho el tiempo comenzó, con sus trampas, sus líos y su dolor. Hoy verán al mundo en estas tablas, porque lleno ha sufrido de amor. Hace mucho el tiempo comenzó, con sus trampas, sus líos y su dolor. Hoy verán al mundo en estas tablas, porque lleno ha sufrido de amor. Bienvenidos, yo entiendo en esta tablas, pero en este país, por ahí en inglés. Y cuiden sus palabras, cuiden sus carteras. No sé a qué se encuentra en la revés Si la música es el invento de amor Lo que sufre la mente es la máxima En el mundo hay un hombre que es vivir Vaya abogados y uno de otros No hay más que hay muchas ganas de vivir No hay más que hay muchas ganas de vivir Borrachos de amor Borrachos de altivez Borrachos de alcohol Apresuras de muerte, ven a mí Deja que me apuesten en mi caja Apresura, te aliento, ve de mí Muero muerto de amor por mi amada Reparen un manto blanco Hagan un hoyo en la tierra Nadie deseo nada tanto Como yo, hoy que me muera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!